Estamos en Medellín 16 de abril del año 2019 Expectativas, ¿qué quiere cambiar hoy? Pues si se puede mejorar lo que tengo ¿Y cómo hago yo para saber qué tiene? Me lo tiene que decir Mejorar los episodios de depresión ¿Mejorarlos o los quitamos? Porque yo no puedo mejorar que se ponga bien, bien, bien depresiva y se los mejore ¿O se los quitamos? Quitar la depresión Y el trastorno de pánico Trastorno de pánico Otra cosa Todo lo que quiera Mira todos los renglones que esto tiene Ah, quitar la ansiedad Y sanar Mi pasado ¿Y qué pasó en el pasado para yo ayudarle a sanar? Es como quien dice Aurelio, ayer me voy a buscar una cosa que se me perdió Pero dígame cómo es Si es amarilla Si es grande Si es chiquita Me tiene que dar una pista Es que no me acuerdo ¿No? No me acuerdo No me acuerdo mi pasado ¿Y cómo sabe que está enfermo que usted dice que lo quiere sanar? Ah, porque si uno tiene depresión es porque algo le afecta al pasado Ah, eso sí Ahorita lo buscamos ¿Tiene hermanos? Sí, una Tengo una hermana ¿Cómo se llama? Carolina ¿Mayor? Sí ¿Con quién vives? Con mi mamá ¿Con mi mamá? Sí Entonces, ¿qué pasó con mi papá? Se separaron ¿Tú estabas pequeña? Tenía 15 años ¿Y tu hermana vive con? Eh, su esposo y su hijo Mi hermana está casada Y vive con su esposo y mi sobrino ¿Cómo llama tu sobrino? Gregorio Siete Tristezas Pues sí Tengo depresiones Pero tengo tristezas No sé De las cosas del pasado ¿Pasaron cosas del pasado? Lógico porque todas las que pasan son en el pasado Sí Cosas del pasado ¿Qué hubo en el pasado que te afectó? Eh, un familiar Me tocó inapropiadamente Un familiar ¿Qué edad tenías tú más o menos? Ocho 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 ¿Qué más? Siga buscando ¿Rabias hay? ¿Resentimientos? No Ya busco bien por la rabia adentro Sí, no, resentimiento no Rabia tampoco ¿La relación con la mamá ¿Bueno o mala? Estable ¿Está bien? ¿Así como? Exacto ¿Estás bien? ¿Culpas? Sí ¿Dejamos a la mamá aquí o la sacamos? Ah, no, la podemos dejar ¿Ah? La podemos dejar ¿La dejamos? Sí La relación con los abuelos ¿Qué tal? No tengo abuelos Puedes estar muertos Se murieron mis abuelos Sí, pero tenía muy buena relación con ellos Murieron Mis abuelos ¿Cómo se llaman? Eh, Marta Esos son los maternos Los maternos Marta y Bernardo Bernardo Maternos ¿Y? Y Gabriela Paterna Eh, sí, paterna Sí Pero con mi abuela Si no tuve contacto Pues se murió Cuando yo estaba muy chiquita Listo Diez ¿Qué más? Dolores Físicos Sí ¿Dónde? En la espalda En las rodillas ¿Los quitamos también? Sí También ¿O le dejo un poquito de recuerdo? No, no También me lo suelo Después no me diga Aurelio usted me quitó Eso ya me olvidó Cómo era No, déjame un poquito En la espalda En la espalda En la espalda En las rodillas Rodillas Y ya Rodillas Y ya Eso suena como un verso Ya Rodillas y ya Así pienso yo Que se le habría llamado Eva Eva no Se le habría llamado Era Illa Que tenía la costilla Exacto Yo pienso que ese nombre de Eva No quedó bien puesto O no fue de una costilla Que la improvisaron Ah, también Puede ser A ver, ¿qué más quitamos? ¿Qué más quitamos? La miopía Después quitar Pues si es algo psicológico Si, ¿eh? Si tiene una componente psicológica Miopía Me gustan las golondrinas A ver, ¿qué va? ¿O no le gustan las golondrinas? A mí sí Ah, yo me la pillé Yo leo la mente Mucho Tengo muchas Eh ¿Qué más? Mientras lo piensa ¿Qué animal grande Tiene dos cuernos Y cuando empieza a correr Se quita uno? Muy difícil Es un animal grande Tiene cuatro patas Tiene dos cuernos Y apenas empieza a correr Se quita uno ¿Cuál es? Tiene dos cuernos Es un animal grande Muy parecido a una vaca Tiene dos cachos Y se quita uno Apenas comienza a correr Se rinde Ay, sí El toro ¿El toro? Claro ¿Por qué? El toro tiene dos cachos Ajá Y apenas comienza a correr No le quita uno Apenas ese animal Empieza a correr Se quita uno Porque si uno no le quita Lo mata ese animal Como el de bravo Ay, no Sí, es verdad ¿Sí? Bueno ¿Va a ir al baño? No Entonces a la camilla Listo Bueno Entonces despídete Y vete a ahogar con tu peluche Y ahora que estás allí contenta con tu peluche Ve profunda A otro momento en el que te hayas sentido mal ¿Sí? Y ahora que estás allí contenta con tu peluche ¿Qué encontraste? Que mi mamá está llorando ¿Mi mamá está llorando? ¿Y ya sabes por qué? Por mi papá ¿Por mi papá? ¿Y ya sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Le pegó Le pegó Quiero hablar con Carlos Mario Permítele que se exprese a través de tu mente Uno, dos, tres, cambia Carlos Mario, ¿es cierto lo que me está diciendo la niña? Sí ¿Estás borracho? No Entonces, ¿qué pasó? ¿Te fue infiel? No ¿Le fuiste infiel tú? Sí Ah, qué interesante Le eres infiel tú Y entonces para disimularle pegas Sí ¿Cómo que sí? ¿De dónde sacaste esa lógica, Carlos Mario? No, usted Sócrates le quedó chiquito Platón O sea, yo fallo Yo falto Y yo pego No es al revés Es al contrario, Carlos Mario Usted no entendió Usted falta Usted falla Y entonces Claudia María Le pega a usted Así es como tienen que ser las cosas ¿Por qué le pegaste? Porque sí Ah, porque sí Pues la próxima vez El castigado va a ser usted porque no ¿Y la niña ha sido cuenta? Sí Imagínate, peor todavía Mal ejemplo Donde el bienestar familiar sepa eso Inmediato, isofacto Le quitan a la niña Por dar mal ejemplo Por fallar a la patria potestad Y atentar contra el artículo 18 del código de familia ¿Y qué fue lo que pasó, Carlos Mario? ¿Con quién le fuiste infiel a Claudia María? ¿Con alguien más bonito? ¿Más inteligente siquiera o no? No Entonces ¿Cuál fue la burrada que hiciste? Si no era más bonita Que Claudia María Entonces, ¿qué? ¿De qué te pegaste? Cheta Exacto Exacto Te pegaste de nada Y mira, estás arriesgando dividir la familia Por esa tontería Y lo peor fue que la niña se dio cuenta ¿Le pides perdón? Sí Pídale pues perdón a la niña Luisita Perdonar El dolor que ella sintió El dolor que ella sintió cuando violaba Llorando Eso es perdonar No es un favor a Carlos Mario Es un favor a Luisita Entonces, ¿perdonamos? ¿Ese es un bambico? Sí Perdonemos, ese es un bambico Ahora retiremos ese sentimiento del corazón de la niña Retíralo Y en ese espacio que queda libre Coloca algo bonito para la niña Que a ella le guste ¿Qué pusiste? Un girasol Ah, una belleza Una belleza de girasol Ahora con ese girasol de amor en tu corazón y en tu mente Regresa a ese momento que me estabas diciendo Quiero darme cuenta que sucede Hay un girasol Hay un girasol Hay un girasol Y yo Y yo ¿Y tu papá está por ahí? No No, no está ¿Y tu mami? No Tampoco está En fin, disfruta tu girasol Gózalo Y ahora con ese girasol que te da tanto amor Ve profunda A otro momento triste O que te hayas sentido mal ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? O que te hayas sentido mal Esta sentada me llores ¿Cuál es su cara? altamente O que se levanta O que te hayas ir ¿Es special? ¿Puja puede ver No Obro Opa Opa O SN T es que no me quieren como soy no me quieren como soy ¿quién no? mi mamá mi mamá no me quiere como soy ni mi hermana ni mi hermana pero yo voy a ver quién te quiere como eres voy a saludar a la abuela Marta, a ver ella qué dice abuela, buenos días te voy a hacer dos preguntas ¿tu nieta Luisa Fernández fea o linda? es linda inteligente o tonta inteligente entonces abuela, diles a tu nieta que a ella le va a gustar escucharlo y ahora quiero escuchar la opinión del abuelo Bernardo abuelo, te hago la misma pregunta que le hice a la abuela ¿tu nieta es fea o es linda? es linda linda inteligente o tonta te dijeron entonces abuelo, diles a tu nieta necesitamos que tu nieta lo sepa que es linda y que es inteligente y ahora voy a pedir la opinión de la abuela Gabriela abuela háblame de tu nieta ¿cómo te parece? es bella es bella es muy alegre y muy alegre listo abuela y yo pienso lo mismo o sea que ya somos cuatro cuatro es más que dos aquí y en Roma por lo tanto las que opinaban dos perdieron la apuesta Luisita no hay nada que hacer perdieron tú eres linda como eres e inteligente como eres entonces perdonamos a tu mamá y a tu hermana por no saber de belleza y de inteligencia es que van a saber de belleza si supieran de belleza estarían como jurados en el concurso internacional de Cartagena si supieran de inteligencia estaba en la universidad Harvard midiendo el coeficiente intelectual a los estudiantes ¿todas las perdonamos? sí perdonamos ese par de zumbambicas perdónalas y ahora en ese espacio que queda libre coloca algo bonito algo feliz puedes poner a los abuelos puedes poner un bosque una playa grande con palmeras arena blanca las olas del mar que se duermen a tus pies ¿qué colocaste? mi abuela Gabriela coloqué a mi abuela Gabriela ¿y cómo te sientes? tranquila tranquila super espectacular entonces ahora con la tranquilidad que te llena ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal a los abueloño si te sentiste mal a los abuelos y me abueloño pero te sentiste mal suerte tu estén los abuelos que te siguen te sentiste mal ¿Ya lo encontraste? No Sigue buscando bien profundo Puede ser cuando eras niña, bebé O puede ser en una vida anterior Porque tú eres espíritu Y tú puedes viajar por el cosmos Por el tiempo A otra época Otro lugar Otro cuerpo Hombre, mujer o extraterrestre Lo que encuentres Si era de día o de noche Si era un campo abierto O un lugar cerrado Las más o de noche ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuatro ¿Qué encontraste? El colegio ¿El colegio? ¿El colegio? Mis amigas del colegio ¿Y qué pasa con ellas? Una bebé Dame el nombre de una de las amigas Carolina ¿Cuál? Carolina Carolina, quiero hablar con ella Carolina, buenos días ¿Tú eres campañerita de Luisa Fernanda? Sí Háblame de Luisa ¿Qué opinas tú de ella? Es rara ¿Ella es rara? Ok Ella es rara Pero Carolina, yo voy a ver cómo eres tú Y me dices si eres rara o normal Empecemos por ver si ya terminaste la evolución De vegetal a animal Carolina, ¿qué tienes tú en los pies? Plantas Las plantas de los pies ¿Qué tienes en el cuerpo? Tronco ¿Qué tienes en las manos? Palmas ¿Qué tienes en los brazos? Un par de muñecas ¿Qué tienes en la cara? Hojas ¿Qué tienes en el pelo? Y los dientes Raíces Cuando estás joven ¿Qué te dicen? Que estás muy zanahoria Si te está fallando el corazón Dicen Le está fallando el mango Y si estás en el hospital inconsciente Dicen que Carolina tiene vida vegetal Vegetativa Y además hay Carolinas que son vegetarianas Conclusión No ha terminado todavía la evolución Y el tronco Termina arriba en una bola redonda Llena de pelo por encima Ahora sí Carolina Dígame si usted es rara Y se lo repito Tiene plantas en los pies Palmas en las manos Muñecas en los brazos Raíces en los dientes En el pelo Hojas en la cara Es rara ¿Qué opinaría otro animal? Una jirafa por ejemplo Que te vea a ti Carolina ¿Qué opinaría la jirafa? Que es rarísima Un animal que todavía No ha terminado De ser animal Que todavía tiene partes vegetales Carolina ¿Cómo te pareces? Y te atreviste a decirle rara A Luisa Fernanda Me hiciste reír Eso es como decirle Una orejona Diciéndole rara A un conejo Siendo que las dos son orejonas Conclusión ¿Le pide perdón? Sí Eso sí es bonito Una rara pidiéndole perdón A otra rara Cosa que es muy raro Pero ocurre Hágale Pídale perdón Luisita Sin hacerla sentir mal Porque no es para decirle Que está rara Porque todavía es vegetal ¿La perdonas? Perdónala Pero no la hagas sentir mal Así somos los humanos Bueno Carolina Me despido de ti Porque necesito seguir el proceso Con Luisa Vete en paz Ahora Luisa Ve profunda A otro momento En el que te hayas sentido mal ¿Qué es lo que se hace? 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 ¿Qué encontraste? Un rosario Un rosario O sea, una cadenita llena de bolitas No Un rosario Ah, un rosario Bueno, esa es la diferencia entre una R Sí y no Si tiene la R Es un hilo con unas bolitas Si tiene la R Y si no tiene la R Es un esqueleto sin piel Eso es toda la diferencia Entre un rosario y un osario ¿Qué te pasa con ese lugar Para poner huesos? Porque el rosario Tiene puestas bolitas Y el osario tiene puestos huesos ¿Cómo te sientes? Es de mi abuela ¿Tu abuela? ¿Tu abuela está ahí? Sí, sí ¿Cuál de ellas? Mi abuela Marta Ah, vamos a preguntarle Porque hasta donde entiendo en vida Nunca le gustó a la abuela Marta ir a osarios o a cementerios Y yo voy a ver si la abuelita Marta es tan tonta De ahora que ya está en la luz Irse para un osario Pregúntale que si ella está ahí Porque ella sí tenía esqueleto Yo sé que ella tenía Pero ella no era esqueleto Es como usted tener dinero Usted tiene dinero pero usted no es billete Igual Ella tenía esqueleto Ella tenía piel Pero es que ella no es eso Entonces pregúntale que si ella está ahí Para que salgamos de dudas ¿Qué te dijo? Que va a estar Ni boba que fuera la abuelita Como le parece Ahora que ya está en la libertad En la dimensión de luz Va a estar ahí con el montón de huesos viejos Abuela Explícale a tu nieta Dónde estás Porque tu nieta también va a ir después Tú simplemente te fuiste primero que ella Pero tu nieta va detrás Dentro de unos pocos años Dentro de 64 años Tu nieta también va a estar ahí ¿Qué le quiere decir a tu nieta? Que estoy tranquila Que esté tranquila Que estoy feliz Estoy feliz Abuela Tu hija Claudia María está aquí Junto a nosotros ¿Qué le quiere decir? Que no me dolió Que no me dolió la caída Que no me dolió la caída Entonces díselo para que tu hija esté tranquila Abuela ¿Y qué fue lo que pasó? Que yo no sé ¿De dónde te caíste? ¿Y en qué te rebalaste? Con nada Te rebalaste con nada ¿Y dónde se golpeó tu cuerpo? Contra el piso La nariz Contra el piso Sí ¿Y a consecuencia de ese impacto Tu cuerpo murió o siguió vivo más tiempo? No Ya había muerto Ah, ya había muerto Qué interesante Qué interesante O sea que cuando ya caíste Ya tú no estabas ahí Ya no estaba ahí Perfecto Entonces que tu hija entienda eso Que ya no estabas ahí Que no lo sentiste Abuela, ¿fue un infarto? No Entonces, ¿qué fue? ¿Qué fue esa muerte tan rápida? Un derrame cerebral Un derrame cerebral Perfecto Entonces ya con eso Tu hija está más tranquila Abuela ¿Y a tu nieta ¿Qué consejo le quieres dar hoy? Que no deje de ser ella misma Que no deje de ser ella misma Me gusta lo que le estás diciendo Porque hace un rato Tu nieta se sentía mal Porque no la aceptaban Como era ella misma Entonces eso que le estás diciendo Me gusta Porque le refuerza La personalidad a tu nieta Que sea siempre ella misma ¿Y a tu hija Qué consejo le das? Ah Es que Que Dios proveerá Dios proveerá Abuela Tu hija todavía está joven Todavía está bonita No sé si es inteligente Pero está bonita y joven ¿Qué hacemos abuela? ¿Lo conseguimos un compañero? ¿O la dejamos así? Un compañero Entonces ayude Pues usted a buscar la abuela ¿Y a tu nieta ¿Qué le conseguimos? ¿Un amigobio? Tu nieta dice Que ella no quiere amigobios Que ella quiere Y una vez así el brinco A novios ¿Cómo te parece? Llevar un desconocido Y es que a novio Así de una No, no Explícale a tu nieta Que hay que pasar por un proceso Sí Abuela Voy a leer lo que escribí Con tu nieta Para que me ayudes A quitarle todas esas cosas Punto uno Depresión En la época abuela Nuestros Cuando éramos niños ¿Cuándo oíamos hablar de depresión? Eso no existía Eso fue una cosa Que inventaron después Es que tengo la depre abuela ¿Qué se imaginaba uno Cuando era niño Que le dijeran Que tengo la depre? Que está lleno de lepra Por todas partes ¿No abuela? Ya no dicen Tengo tristeza No, eso ya como que No vale la pena Tener tristeza Tengo la depre ¿Qué le estaba causando La depre a tu nieta? El pasado El pasado Y como el pasado ya se fue Te retira eso a tu nieta Y muéstrale Que lo que ella tiene Para disfrutar El presente Ni siquiera el futuro Porque el futuro No ha llegado ¿Cómo lo va a disfrutar? Entonces Sánale todo ese pasado a la abuela Que ella lo tome Como experiencia Como aprendizaje Espiritual Porque tu nieta Tú y yo Todos somos espíritus Y venimos a este colegio Llamado Urantia Gaia Pachamama O tierra Es a eso Estudiar No robar No matar No mentir No violar Acercarme al distante Practicar la caridad La compasión La justicia No manipular No dejarme manipular Todas las materias Que enseñan En este colegio Entonces Explícale todo eso A tu nieta Para que a partir de hoy Tu nieta Sea la Luisa Más feliz De todas las Fernandas Listo Punto siguiente Tenía trastorno de pánico Que estaba ocasionando eso Puede estar con mi mamá El no estar con el papá Con mi papá Ah, con la mamá Bueno y con el papá también Porque tiene papá y mamá Y ambos merecen afecto Que el zumbambico ese Lo único que puso fue un espermatozoide Tan chiquito Que hay que mirarlo con un microscopio Si eso es cierto No se ve a simple vista Eso fue lo que él puso Y la mamá puso la panza Nueve meses El pecho Todo Pero los dos merecen Entonces retiramos Ese trastorno de pánico Sí O lo quieras dar seis meses más No No, que cuento de seis meses Retirémoslo de una vez Completico Y que vamos a colocar En ese espacio Que quedó libre Más flores Entonces coloca más flores Todo un jardín completo Y ahora con ese jardín Vamos al punto siguiente Abuela Ansiedad Igual En la época de nuestra niñera Tampoco existía ¿Qué le estaba causando Eso a tu nieta? Exceso de presente ¿Exceso de presente? De futuro Exceso de futuro Ah, ya Como te parece Queriendo vivir En un tiempo Que todavía no existe En el futuro Entonces que a esa abuela Le dejas eso Lo quitas Lo quito Completo Total Abuela Retíralo Punto siguiente Culpas ¿De qué se sentía culpable Tu nieta? Detrocer Quiero Detrocer Y que mi mamá Quería que fuera Ah, pues hoy no hay culpa No ser la que la mamá Quería que fuera Abuela Vamos a hacer una cosa A ver qué Qué resulta Este experimento Vamos a imaginar Que vamos a armar Un lego Y vamos a armar A la hija Que Claudia María Quería tener A ver qué resulta Entonces Luisa Fernanda Ayúdanos Vamos a armar Un lego Entre todos Vamos a armar A la hija Que Claudia Quería tener Entonces empieza A ponerle cosas Empieza a armarla A ver cómo queda Al final El pelo Se lo dejamos así Y lo ponemos De otro color Así Así El cuerpo Lo ponemos más alto Más bajito Así Así Los pechos Los pechos Los damos así O los ponemos más grandes Así Así El color de la piel Así O lo cambiamos Así ¿Dónde está el cambio? Pues así Es como está Luisa Entonces pongámosle Lo que la mamá Quería que tuviera Porque yo quiero ver Cómo queda La otra Luisa Los dientes Los dientes ¿Los han sido más grandes? No Eh Mejores A ver ¿Cómo los ponemos? ¿Como los de Dumbo? No ¿Como los del ratón Miguelito? Que es especialista en dientes Más perfectos Más perfectos ¿Cuadrados? Sí Ok Entonces dientes cuadrados Eso es muy raro Pero póngaselos Entonces póngale Dientes cuadrados ¿Qué más le ponemos? Eh Mi piel limpia Y es que esta está sucia La de Luisa Pero sin tatuajes Ah Ahora sí Ya no entendemos Sin tatuajes Ahí sí La mami Tiene cierta razón Y te voy a explicar Por qué la mami Tiene cierta razón Ahí Vamos a imaginar Que estás en la escuela primaria Vamos a imaginar Y están de moda Y están de moda allí Los tatuajes Y entonces las niñas Se hacen tatuajes De esa época El ratón Miguelito El hombre araña Mickey Mouse Pluto Daisy Porque están de moda Porque están de moda Los tatuajes en ese momento Y la niña está en la escuela En primaria Pero supongamos Que han pasado 20 años Y lógico Ya no es una niña Es una mujer Que va en vestido de baño Por la playa Va con su esposo Y sus niños Y resulta que ella lleva Un montón de tatuajes De Mickey Mouse Pluto Daisy Popeye El hombre araña ¿Cómo se siente esa adulta? Mal Acomplejada Ni se quita la blusa Para que no le vean eso ¿Y cuál fue el error? Que una niñita De escuela primaria Tomó decisiones por ella Aurelio ¿Y entonces qué se hubiera podido hacer? Una alternativa es Si la niña quería tatuajes Listo Que se los haga Pero que sean borrables Que sean autoadhesivos Cosa que la jovencita De 15 años Cambie a parecer Que cambie O la adulta de 35 Que cambie Pero no que una niña Tome decisiones Por la adulta O sea que la mami Y la niña Y tiene razón Porque entiende Que la adulta Puede cambiar de parecer Y la niña No debe tomar decisiones Por la adulta Si se quiere Pintar tatuajes Que se los pinte Pero que cuando Los quiera quitar Que se los quite fácil No Entonces perdonamos A la mami Porque tiene razón Entonces perdonamos A la mami Y al día de mañana Si tú te los quieres quitar Te los pueden quitar Que tiene un costo Sí Pero te los puedes quitar Pero ahí la mami Tenía razón Entonces que más Le ponemos A la otra Luisa A la que estamos armando Bien vestida Bien vestida Ok Y en qué consiste Bien vestida O sea Ponemos un vestido largo Tipo testigo de Jehová Le ponemos una Biblia O la ponemos bien escotada Que se le dan las pechugas ¿Cómo la ponemos? Que Que se sepa vestir bien Y cómo sabe Si nadie le ha enseñado Si uno Aprende a comer comiendo A nadar nadando A hablar hablando A vestirse Vistiéndose Y Y aún así Muchos aprenden distinto Por eso hay tantas modas Por eso hay tantos diseñadores Por eso no hay un vestido único Para las mujeres Eso es muy difícil Mejor dicho imposible La ponemos de vestido Bien largo Resulta que después No le gusta el vestido largo No es que quería la falda Le ponemos pantalones Y si no pantalones Quedó como un hombre Blue jeans Quedó como un vaquero No, eso es muy difícil Le gusta la moda No, cambio eso Por otra cosa ¿Qué le pusiste? Un pantalón Exacto Conclusión Luisa como está Está bien Con ese par de cositas Que eso el día de mañana Si Luisa cambia al parecer Lo puede borrar Eso es todo Y pensabas que era muy distinta Conclusión La abuela tiene razón Que sigas como eres Entonces abuela Vamos al otro punto Dolor en la espalda Y las rodillas ¿Qué estaba ocasionando Eso en tu nieta? No sé Abuela Hazle una introspección Una visualización interior A la columna vertebral De tu nieta A las costillas Y observa Que está cargando tu nieta Mucho silencio Está cargando mucho silencio O sea, estaba guardando Lo que debía expresar No lo expresaba Pues lo estaba somatizando Abuela Necesitamos retirarle eso Para retirarle el dolor Del silencio A tu nieta Aplícale el bálsamo Mágico sanador En cada célula En cada nervio En cada vértebra En los discos Aplícale ese bálsamo Por todas partes Ese bálsamo Es un potente anestésico Cicatrizante Revitalizador celular Armonizador energético Acondicionador de columna Ahora abuela Haz una introspección De las rodillas De tu nieta Y dinos Que estaba causando El dolor La soledad La soledad Era la soledad Abuela Muestra a tu nieta Que ya no está sola Que están los abuelos Que están las amigas Y que está la mamá también Y retírale ese dolor Aplícale el bálsamo Mágico sanador Por todas las rodillas Que queden bien Embalsamiadas ¿Listo? Sí Abuela Último punto Y ya no te molesto más Miopía ¿Qué estaba causando Eso en tu nieta? En tu nieta linda En tu nieta inteligente Y en tu nieta joven Creo que quería abrirse al mundo Ella no quería abrirse al mundo Entonces abuela ¿La abrimos al mundo? Sí Ágale pues abuela Mientras yo tomo café Usted ábrame esta nieta Al mundo A los chinos A los rusos A los bolivianos A los parisinos A todos Ábramela Y quítenle esas gafas abuela Organícele los ojos La retina El cristalino La córnea Aplíquele el bálsamo mágico Limpiador óptico abuela A esos ojos A esos ojos De su nieta Que tu nieta quede hoy Viendo por todas partes Aplícale ese bálsamo A los músculos oculares Si hay que corregir la curvatura Si hay que corregir la curvatura Corrígela Si hay que retirar algo Retíralo Barre todo lo que haya que barrer Y le quitas esas gafas A tu nieta Que quede viendo más que un águila real Limpia lo que haya que limpiar Retira lo que haya que retirar Une lo que haya que unir Y ajuste todo lo que haya que ajustar Que tu nieta quede como nueva Cuando hayas terminado me dices Ya Entonces abuela Vamos a probar Le voy a decir a tu nieta Que abra los ojos un momento Para que le dé un folleto Que le voy a pasar Luisa Abre los ojos Que vamos a hacer una prueba Lee esto ¿Qué es la hipnosis Y qué es hipnotizable? La hipnosis es un estado De adormecimiento O ensoñación Parecido al del sueño En el que somos inconscientes De lo que sucede Escuchamos los ruidos Podemos abrir los ojos Y caminar Decidimos qué decir Y podemos salir del estado hipnótico Cuando queramos Podemos recordar eventos olvidados Reprogramar conductas Potenciar recursos Y facultades Para aliviarnos Y calmar dolores Es la herramienta más rápida Eficaz de la psicología Para tratar alteraciones De la salud emocional Ya que permite Distraer al sujeto De su problema Para enfocarlo en la solución Luisa Estás leyendo letra pequeña Gafas a Dios Quedan de recuerdo Cierra los ojos Y dale a la gracia de la abuela Y yo me quedo en silencio Para que hables con la abuela Si quieres de cosas personales De cosas femeninas Mientras yo tomo café Gracias por ver el video Cuando hayan terminado de hablar me dicen Ya Bueno, despídete de la abuela para que ella siga su proceso en la luz Abuela, muchas gracias, la paz del universo te acompaña siempre Y tú Luisa, prepárate que vamos a regresar Ubícate en ese paisaje de playa que tanto te gusta Mientras lo disfrutas, yo voy a contar de una a cinco Con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo Muy feliz de esta experiencia Poderosamente contenta Alegremente positiva Y cada día vas a estar más y más feliz Uno Comienza a regresar poco a poco Dos Te sientes ligera Te sientes liviana Como una pluma sevillana en primavera Tres Sigue regresando Cuatro Olvida todo lo que debas olvidar Para el bien de esa vida nueva que hoy comienzas Preparada que va a despertar La Luisa más feliz de todas las Fernandas Cinco despierta A ver que tengo yo para aquí para que Luisa nos lea Nadie puede ser hipnotizado en contra de su voluntad Durante el himno el sujeto es dueño de sí mismo y solo hace aquello que quiere A medida que el terapeuta le va solicitando que recuerde la causa de un determinado síntoma Percibir una sensación, imagen o pensamiento relacionado de alguna manera con el tema No, usted lee mejor que cualquiera ¿Cómo te sientes? Muy bien Bueno, la pregunta que le hago a todas las que leen muy bien y se sienten muy bien Si te cubro digitalmente que no te veas, te pixelo ¿Permites compartir la experiencia? Sí Bueno, entonces no te muevas, yo suspendo la grabación Estamos en Medellín, Colombia Compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva Conocimiento que ponemos libremente a su disposición En nuestro sitio AurelioMegía.com También pueden encontrar videos alusivos a nosotros y a las terapias Buscando en Youtube hipnosis y sanaciones Dentro de pocos días estaré en la Ciudad de México Dictando un curso de 5 días de duración enseñando estas técnicas Lo mismo haremos posteriormente en Chicago En Las Vegas Nantes, Francia Dinamarca Y otro lugar que se me escapa de la memoria Pero consulten la agenda Y personas de contacto En nuestro sitio AurelioMegía.com Entonces me despido hoy desde Medellín Mañana desde otro lugar del mundo Hasta la próxima